En el béisbol como en la vida, uno debe de planificar con anticipación. En el juego, hay que tener una estrategia definida de principio a fin. No se puede jugar confiado solamente en las habilidades personales. Hola, soy su amigo Fernando Valenzuela. Dele a su familia la tranquilidad que ha planificado sus arreglos funerarios. Evíteles el estrés de pagos inesperados. Llame a mis amigos de Forest Lawn. Ellos le ayudarán a prepararse. Hola amigos, ¿cómo están? Y bienvenidos a este programa especial de Forest Lawn. Es un gusto para mí que nos estén acompañando el día de hoy. Aquí está con nosotros Mateo Gómez, quien es el coordinador de relaciones comunitarias de Forest Lawn. Y gracias por estar aquí con nosotros, Mateo. Mi mente, es un gusto estar contigo y traer este programa educativo e informativo para nuestra comunidad. Perfecto, pues platícanos de Forest Lawn. Forest Lawn es el líder de la industria funeraria. Lleva más de 100 años sirviendo a las familias angelinas con cinco diferentes localidades en el área de Los Ángeles. Bueno, platícame de esos parques bellísimos que tienen. Tenemos cinco parques en el área de Los Ángeles, tenemos en Glendale, en Hollywood Hills, tenemos en Covina, en Cypress y en Long Beach y uno más en el Valle de Coachella. Wow, y bueno, el de Glendale lleva más de 100 años. Sí, este es el primer parque que fue fundado en 1906. Es un parque que tiene mucha historia. Su fundador quiso que fuera más que un cementerio. Esa fue su filosofía, esa fue su misión de trabajo. Entonces el parque de Forest Lawn Glendale tiene mucho arte. De hecho, tenemos un museo, Nineta. Platícame de ese museo. Tenemos un museo que tiene exhibiciones durante todo el año. Tenemos obras de arte, obras de pintura. Actualmente tenemos la colección de la historia del arte de las motocicletas. Así que usted puede venir a ver desde las clásicas motocicletas hasta las más nuevas. También en Forest Lawn tenemos la pintura más grande de la crucifixión de Cristo. Tenemos obras de Miguel Ángel como Moisés, como David. Tenemos el cuadro de la Santa Cena hecho en vitrales. Es una preciosidad de arte. Y usted puede venir y todo esto es gratuito, Nineta. Nadie tiene que pagar nada. Solamente llegar y disfrutar de lo que ofrece Forest Lawn. Eso es muy lindo. Y bueno, platícame el de Hollywood que es bellísimo también. Y a Hollywood Hills se distingue por tener mosaicos y estatuas que narran la historia de este país. La historia de Estados Unidos. Así que usted puede venir y aprender más de la historia de este país contemplando el arte que tenemos. Bueno, ¿y Covina? Covina es el parque que se caracteriza por tener el mosaico más grande de la historia de la vida de Jesús. Empieza con su nacimiento, con su bautismo, con su muerte, resurrección y su ascensión a los cielos. Y usted puede venir y contemplar esa obra de arte y pasar minutos contemplando la hermosura y la belleza de ese lugar. Y la verdad que sí, porque yo no he visitado todos los parques, pero por el internet se ven y lucen bellísimos. Platícame un poquito sobre los servicios que ofrecen. En Forest Lawn proveemos los tres grandes servicios. El primero es el servicio tradicional. Ah, y bueno, ¿qué tiene el servicio tradicional? El servicio tradicional es el que incluye la velación, la vigilia de oración o el rosario, ¿no? Como lo hacemos en nuestra comunidad. Y también tenemos un servicio especial en la capilla. Todos estos servicios, Ninet, se hacen de acuerdo a las tradiciones culturales y religiosas de nuestras familias. Todo se hace de acuerdo a los deseos de la familia. Y luego nos vamos al lado de la sepultura, en donde todavía hacemos una ceremonia final, en donde venimos y despedimos a nuestro ser querido con el honor y el homenaje que ellos merecen. También tenemos el servicio de la cremación. Ah, que todavía no es muy aceptable en nuestra comunidad. Empieza a crecer, Ninet, en la comunidad hispana por mucho tiempo. Fue un servicio que no llamaba mucho la atención. Pero últimamente ha ido creciendo la demanda por la cremación. Y es porque en Forest Lawn tenemos tecnología de vanguardia. De modo que la cremación se hace de una manera profesional, pero sobre todo digna y personalizada. A tal punto, Ninet, que cuando la cremación se va a realizar, todavía le damos a la familia un tiempo. El que ellos necesitan 10 minutos, 15 minutos para quedar privados, solos con su ser querido y despedirse de él antes que tome lugar la cremación. Bueno, ¿y también ofrecen una misa? Sí, todos los servicios religiosos se hacen de acuerdo a los deseos de la familia. Y todo se hace ya sea en nuestras capillas, ya sea en el lugar antes de la cremación, como la familia así lo desee. Pero también tenemos, Ninet, el servicio que muchas familias latinas lo prefieren, que es el envío de restos mortales de nuestros seres queridos a su lugar de origen. Como tú sabrás, nuestros padres, nuestros abuelos a veces dicen, yo quiero regresar a mi país de origen. Sí, la nostalgia de nuestro país. Sí, ellos quieren ir y descansar allá en sus restos mortales. Entonces Forest Lawn ofrece este servicio a la comunidad. Y sabemos que cuando un ser querido fallece hay muchas decisiones que tomar, muchos trámites que hacer. Cuando usted nos llama en Forest Lawn, nosotros nos encargamos de todo, procesos migratorios, documentación, contactos con la funeraria local para que al recibir ellos el cuerpo allá, lo lleven hasta la casa de la familia. Y eso es lo que uno necesita en unos momentos tan difíciles con la familia. Así es, Ninet. En Forest Lawn, nuestra visión, nuestra misión en Forest Lawn es proveer un servicio de amor, de cuidado, de comprensión, de ayuda a la familia. Y lo más importante de esto es que hablamos español, hablamos el lenguaje de nuestra comunidad y proveemos esos servicios de tal forma que la familia quede satisfecha. También en la página web hay una sección en español. Así es, tenemos la sección en español. Así que usted puede visitar nuestra página de internet, puede llamarnos al teléfono y darse cuenta todo lo que ofrecemos. Forest Lawn está aquí para servir a la comunidad. Perfecto. Ya lo saben, amigos, lo único que tienen que hacer es llamar al número que aparece en pantalla y visitar la página web de Forest Lawn. Así que no se me vayan porque continuamos con mucho más información. Por más de 100 años, más familias en el sur de California han preferido a Forest Lawn para sus servicios funerarios por la conveniencia de nuestras seis diferentes hermosas localidades y por la ventaja de proveer todos los servicios funerarios en un solo lugar, además de que nuestros precios son sumamente accesibles. Para más información, llame al 1-800-445-4303, 1-800-445-4303 o visite forestlawn.com. Amigos, estamos de vuelta aquí en este programa especial de Forest Lawn con nuestro invitado especial, Mateo Gómez. Ahora quiero platicar un poquito sobre lo que es la cremación, que en nuestra cultura es como un tabú, ¿no es cierto, Mateo? Así es, es un tema difícil de tratar, pero últimamente ha ido incrementando la preferencia hispana respecto a la cremación. Y es que en Forest Lawn ofrecemos un servicio profesional, tenemos tecnología de vanguardia, de modo que usted puede estar seguro y tranquilo que cuando su ser querido queda con nosotros, ese acto de la cremación va a ser hecho de una manera digna, de una manera respetuosa, porque en Forest Lawn cada uno de nuestros servicios es de esa manera personalizado para honrar a su ser querido. Mateo, ¿por qué es importante el servicio funeral? Es importante, Ninet, porque muchas personas, yo he escuchado gente que hace comentarios y dice, yo solo quiero que me cremen y que ahí termine todo. No, necesitas tu misa, necesitas que la familia también esté ahí. Sí, porque es importante, el servicio funeral es el primer paso en el proceso de duelo, cuando la familia se reúne, los amigos, y vienen y demuestran su apoyo para la familia que ha perdido ese ser querido. Pero también el servicio funeral es importante porque nos permite a nosotros los familiares y amigos honrar la vida de esa persona. Todos tenemos una historia, todos tenemos una vida que hemos dejado y es bueno que nos recuerden, que puedan ver las fotografías, que puedan hablar de lo que nosotros significamos para ellos. Perdón, Mateo, ¿y el servicio es con fotografías y con música, igual que un servicio tradicional? Correcto, el servicio funeral incluye todos los aspectos de la cremación y qué bueno que me preguntas eso, Ninet, porque algunas personas podrían pensar que la cremación es un acto simple y sencillo. No, no lo es. De hecho, Ninet, también tenemos la vigilia de oración. Se hace el velatorio la noche anterior, se hace la relación como un rosario. Algunas familias prefieren primero hacer la cremación y entonces ya hacen el servicio funeral con la urna presente. Otras familias prefieren tener el ataúd con el cuerpo de nuestro ser querido y empezar a hacer el servicio funeral y se hace toda una ceremonia especial de acuerdo a las tradiciones, de acuerdo a las creencias de la familia. Habiendo realizado el servicio, se procede entonces a la cremación, que a propósito, Ninet, recordándole a nuestra audiencia, aún antes de la cremación, la familia tiene unos últimos minutos para venir y despedirse en forma privada de su ser querido. Entonces, ya pasada la cremación, la familia recibe la urna con los restos mortales de su ser querido. La verdad que es un momento muy especial para la familia y en Forest Lawn tienen todos los servicios. Así es, todo lo tenemos y hablando ya después de la cremación, Ninet, tenemos hermosas propiedades de cementerio, propiedades de suelo, donde la urna puede ser colocada para que la familia venga a visitar a su ser querido después. Tenemos criptas de pared, tenemos inclusive, Ninet, un tipo de urna para que pueda albergar el nicho, que la parte frontal del nicho es de vidrio. Para que cuando la familia venga pueda contemplar la urna y hemos visto en Forest Lawn algunos de esos nichos adornados con fotografías de esa persona, con algo que le gustaba. ¿Sabes lo que yo vi en el internet? Fue algo de joyería. Sí. Platícame de eso, porque eso me encantó. Sí, esa es otra opción que está subiendo mucho en Forest Lawn y es que las personas dicen, queremos tener una urna, pero también queremos quedarnos con una parte de nuestro ser querido. Como un collar, una pulsera. Como un reloj, un anillo, un collar, en una medalla, porque muchas familias pues no viven juntas, viven separadas en otros estados y no quieren irse sin nada de esa persona, entonces prefieren usar la joyería para llevar una parte de su ser querido. La otra opción, Ninet, es llevar las cenizas al mar. Eso es lo que te iba a preguntar, porque hay mucha gente que eso es lo que quieren. Así es. Por ejemplo, Cancún o Puerto Vallarta. Sí, muchas personas dicen, yo quiero que mis cenizas sean esparcidas en el mar. Si se quiere hacer aquí localmente, Forest Lawn provee aún el servicio bien especial con un bote con capacidad para 90 personas y nos vamos al mar, porque a veces las personas piensan que solo es ir a la playa y dejarlo allí. No, se hace en el mar una ceremonia muy especial, muy linda, con el sacerdote, con el pastor, con el líder religioso y luego se procede a esparcir estos restos queridos, de nuestro ser querido en el mar. ¿Y los precios son cómodos? Sí, los precios están accesibles a la economía de nuestra comunidad. Muchas personas piensan que Forest Lawn es un parque muy caro, que no es fácil de alcanzar. No, queremos decirle que nuestros planes son sumamente accesibles para ustedes. Inclusive, nuestras propiedades de cementerio, tenemos planes que empiezan desde 39 dólares al mes. Ah, pues está muy bien. Sí, 39 dólares al mes y usted puede empezar a prepararse para ese futuro que tarde o temprano nos llegará. Pero otra vez, la cremación es un acto digno, es algo hecho con honor para rendir un homenaje digno a nuestros seres queridos. Y bueno, por supuesto, para más información, llaman al número que aparece en pantalla y la página de web, hay que decirle a nuestra gente. Sí, pueden visitarnos a forestlawn.com, ahí estamos para servirles. Recuerden, mis amigos, Forest Lawn está para servir a la comunidad 100 años, dando los mejores servicios funerarios dignos de una comunidad hispana como la familia Angelina. Así es, y más que los parques de Forest Lawn, son bellísimos. Así es, mi neta. Bueno, amigos, ya volvemos en un rato, así que no se me vayan porque tenemos muchísimo más en este programa especial de Forest Lawn. En el béisbol, usted puede ganar o perder. Pero al final de su vida, al final del juego, usted querrá ser recordado como todo un campeón. Hola, soy su amigo Fernando Valenzuela. Dele a su familia la tranquilidad que ha planificado sus arreglos funerarios. Evíteles el estrés de pagos inesperados. Llame a mis amigos de Forest Lawn. Ellos le ayudarán a prepararse. Amigos, gracias por continuar con nosotros en este programa especial de Forest Lawn. La planificación de un funeral no es un tema fácil de hablar. Es algo que todos evadimos, pero se ha puesto a pensar en los beneficios de hacerlo por anticipado. Bueno, se une a este segmento Hilda Carabez, quien es la gerente regional de los asesores de ventas de Forest Lawn, Hollywood Hills. Hola, Hilda, bienvenida. Hola, Ninet. Mucho gusto estar contigo ahora aquí. Platícanos un poquito más sobre este tema. Mira, Ninet, como tú y yo sabemos, cuando alguien fallece en nuestra familia es un tiempo bastante difícil. Entonces, mucha gente no se da cuenta que hay más de 100 decisiones que tienen que hacer. Comenzando por decidir qué van a hacer. Va a ser un funeral tradicional o va a ser incineración. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que elegir el ataúd, las flores, la música, notificar a la familia, al ministro o sacerdote. Tener que seleccionar el lugar del cementerio, si va a ser el nicho o va a ser el lugar tradicional para hacer el entierro en sí. Entonces, es bastante difícil tener todas estas decisiones en uno de los, yo creo que uno de los peores días de nuestras vidas. Porque cuando alguien fallece es algo tan difícil y a esto le vas a aumentar tantas cosas que tienes que decidir en las primeras 48 horas. Hay conflicto a veces hasta entre la familia porque no se ponen de acuerdo si unos quieren incineración, otros quieren quizás el entierro tradicional, unos quieren diferentes flores. Pero cuando tú planificas todo, se quita ese estrés. Bueno, y el estrés de financiero, ¿correcto? Exactamente. Mira, esa es otra de las ventajas cuando planificas, ¿sí? Porque así puedes estar tú pagando mensualidades. Entonces, cuando, por ejemplo, tenemos la facilidad de pagos, puedes hacerlo en los dos, cuando seleccionas lo del cementerio y lo del funeral. Tenemos espacios del cementerio donde puedes pagar 39 dólares mensuales. Pero cuando la familia no planifica, todo lo tienen que pagar cuando vienen a hacer los arreglos funerales, ¿sí? Entonces, es bastante difícil. Así como nosotros pagamos las tiendas cuando vamos a comprar, las tiendas ropa y estamos pagando nuestras mensualidades o cuando compramos un carro vamos haciendo nuestros pagos para pagarlo, la familia tiene la oportunidad de hacer esos pagos mensuales cuando tú planificas con anticipación. Hilda, ¿cómo se puede comenzar a planificar anticipadamente? Mira, Ninette, con una llamada telefónica a Forestland, nosotros tenemos nuestros asesores que se van a reunir con las familias y mostrarles todas las opciones, ya sea para incineración, para entierro, para envío del cuerpo a otro país, para lo que necesite la familia. Nosotros ahí tenemos nuestros asesores profesionales que les van a mostrar todas las diferentes opciones que tenemos. ¿Y dónde se realizan estas citas? Donde la familia quiera. Si la familia quiere reunirse en una de nuestras localidades, tenemos seis localidades en Los Ángeles. Si se sienten más cómodos hacer todas estas decisiones y reunirse con nuestros asesores en su hogar, lo pueden hacer en su hogar. Un detalle muy importante es que este equipo de asesores habla nuestro idioma. Exacto. Es una de las cosas de los beneficios que tenemos en Forestland es que nuestros asesores hablan en español, entienden a nuestra comunidad, las necesidades de nuestra comunidad. Entonces, se pueden sentir bastante cómodos con todos nuestros asesores. Me imagino que en la comunidad hay muchas historias o ejemplos. ¿Me puede dar uno? Claro que sí. Mira, una de las cosas por las cuales yo les digo aquí a la comunidad que planifiquen es que a veces me ha tocado ver donde la familia realmente no tiene los recursos y tenían que, me llamaban por teléfono y me decían, por favor, señora Gilda, tenemos que retrasar un poquito más el funeral porque tenemos que hacer una colecta, tener que ir a la comunidad o a veces con los vecinos o llamar a los familiares a ver si pueden ayudarles con la parte económica. Es bastante difícil, pero planificando. Gracias, Gilda, por tan valiosa información. Gracias a ti por invitarme a tu programa. Para más detalles, comuníquese al teléfono, en pantalla o visite la página de internet. No se vaya, que ya volvemos. En el béisbol como en la vida, uno debe de planificar con anticipación. En el juego, hay que tener una estrategia definida de principio a fin. No se puede jugar confiado solamente en las habilidades personales. Hola, soy su amigo Fernando Valenzuela. Dele a su familia la tranquilidad que ha planificado sus arreglos funerarios. Evíteles el estrés de pagos inesperados. Llame a mis amigos de Forest Lawn. Ellos le ayudarán a prepararse. Gracias por continuar con nosotros. Se une a este programa Rina Hernández del Departamento de Recursos Humanos de Forest Lawn. Hola, Rina, ¿cómo estás? Y bienvenida. Gracias, Nina. Gusto estar aquí. Gracias. Oye, platíquenos de esta gran oportunidad que ofrece Forest Lawn de empleo. Sí, claro que sí. Como ya hemos escuchado, en Forest Lawn tenemos el propósito de ayudar a las familias a aprender acerca de las ventajas económicas de planificar un servicio fúnebre o la compra de una propiedad de cementerio por adelantado. Por lo tanto, tenemos posiciones disponibles para asesores de venta. ¿Cuáles son algunos de los requisitos para estas posiciones? Si estamos buscando representantes profesionales, idealmente que tengan buena comunicación, que sean bilingües, que tengan motivación para trabajar y hacer conexiones entre su comunidad. También que tengan una licencia de conducir del estado de California, también un auto para transportación. Nosotros reconocemos que esta quizás no sea una posición de ventas en la cual muchos estén pensando, pero si usted está buscando una carrera profesional con éxito financiero, esta puede ser la carrera para usted. La verdad que sí, una gran oportunidad que ofrece Forest Lawn. ¿Cuáles son algunos beneficios? Sí, les ofrecemos bastantes beneficios a nuestros representantes empezando con 16 semanas de entrenamiento pagado, comisiones atractivas, un apoyo para generar prospectos, les reembolsamos el millaje, le ofrecemos flexibilidad de trabajo después del entrenamiento, les proveemos una computadora portátil, un celular, una impresora, también les ofrecemos beneficios médicos, de vista, dental, un seguro de vida, bonos, viajes de incentivo y una contribución al plan de retiro. Así que lo que tienen que hacer ahora mismo es bueno llamar al número que aparece en pantalla. ¿Cómo se puede aplicar para estas posiciones? Sí, hay bastantes maneras en cuales los candidatos pueden solicitar empleo. Primeramente pueden ir a cualquiera de nuestras localidades a completar una solicitud en persona, o también pueden llenar la solicitud o mandar su résumé al FACS, al Departamento de Recursos Humanos, o también pueden visitar a la página de internet que es flsalescareers.com. Y me estabas comentando que hay como un programa de apoyo para los vendedores. Sí, así es. Les ofrecemos bastante apoyo a nuestros representantes, todos los volantes, tarjetas de negocio, tenemos kioscos en los centros comerciales, y también hacemos bastante publicidad en la radio y en la televisión. Ahora yo tengo una curiosidad. ¿Puedes explicarnos más sobre el entrenamiento? Sí, claro que sí. Les ofrecemos 16 semanas de entrenamiento pagado. Las primeras cuatro semanas son hechas en clase, a donde se les enseña a los representantes cómo explicarles a las familias sobre nuestros servicios, ya sea para un servicio tradicional o para una cremación. De allí, las siguientes dos semanas es con un apoyo de un gerente de ventas que los ayuda a prospectar y a empezar a generar ventas por sí mismos. Muchísimas gracias, Rina. Y bueno, amigos, lo único que tienen que hacer es llamar al número que aparece en pantalla para más información y también visiten la página web de Forest Lawn. Y no se vayan porque regresamos con mucho más aquí en este programa especial. Por más de 100 años, más familias en el sur de California han preferido a Forest Lawn para sus servicios funerarios por la conveniencia de nuestras seis diferentes hermosas localidades y por la ventaja de proveer todos los servicios funerarios en un solo lugar, además de que nuestros precios son sumamente accesibles. Para más información, llame al 1-800-445-4303, 1-800-445-4303 o visite forestlawn.com. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Seguimos aquí conversando con Mateo Gómez de Forest Lawn. ¿Y qué más nos puedes compartir? Nineta, hay mucho que decir de Forest Lawn y el tiempo, pues, es nuestro peor enemigo, ¿verdad? Pero quería decirle a la comunidad que Forest Lawn es una organización sin fines de lucro. Y es por eso que Forest Lawn puede hacer todo esto para la comunidad. Podemos apoyar a las familias y rendir nuestro mejor servicio a cada persona que viene a nuestros parques. Mateo, ¿de qué manera Forest Lawn apoya emocionalmente a las familias? Una de las cosas importantes que muchas personas desconocen, Ninet, es que después de que han pasado seis meses de haber perdido un ser querido, nuestra compañía envía una carta a las familias expresando nuestras condolencias. Pero también ofreciéndoles un servicio de apoyo. Y en él les decimos, han pasado seis meses después de la pérdida de su ser querido. Quizás es un momento difícil para usted, pero queríamos recordarle que tenemos recursos de ayuda para usted. Y entonces ellos vienen y llaman a la compañía. Y tenemos dos personas, incluyéndome a mí y otro colega mío, que es la persona que provee apoyo a las familias en inglés. Y las familias nos llaman. Y muchas veces tenemos una conversación telefónica por una hora, hora y media, compartiendo con ellos de sus experiencias al haber perdido a su ser querido. Algunas de esas familias, después de la llamada telefónica, dicen, ¿sabe qué? Me gustaría verlo, me gustaría ir a visitarlo. Y entonces vienen y en cualquiera de nuestras localidades nos juntamos con ellos y tenemos una conversación cara a cara. Les escuchamos, les ayudamos, tratamos de orientarles. Y las familias se van a casa agradecidas por el apoyo que Forrestland les ha dado. Pero también, Ninet, tenemos unos seminarios que son acerca del duelo para orientar a la comunidad. ¿Y de qué se tratan? Son seminarios educativos, son seminarios informativos. En ello lo que tratamos de hacer es reunir un grupo de personas. ¿Sabes qué, Ninet? Muchas personas en nuestra cultura hispana no somos abiertas a compartir nuestros problemas o nuestras dificultades. No somos así tan fáciles de hacerlo. Entonces, en estos seminarios nos reunimos con 10, 15 personas y parece que cuando estamos en grupo es más fácil compartir. Y entonces, en estos seminarios cubrimos el rango completo del duelo. Enseñamos a la gente acerca de las maneras en que el duelo nos afecta, cómo nos afecta emocionalmente, cómo nos afecta físicamente, mentalmente, espiritualmente e inclusive socialmente. Así que son dos horas, de 7 a 9 de la noche. Y estos seminarios se ofrecen en todos los parques de Fort Lawn, en inglés y en español. Y las familias aprenden. Y al final, cuando regresan a casa dicen, entonces lo que yo estoy sintiendo, lo que yo estoy experimentando es normal. Es normal. No estoy perdiendo la razón, no estoy fuera de control. Simplemente lo que estoy viviendo es un duelo por la pérdida que acabo de experimentar. Entonces, estos seminarios son altamente educativos e informativos. Y es la manera en que Fort Lawn apoya a las familias. Y Ninet, esto es gratuito. Las familias no tienen que pagar nada. Simplemente tienen que ir a la página de internet, ver el calendario de seminarios, llamarnos para reservar. Y otra vez, ¿por qué lo hacemos? Porque somos una compañía sin fines de lucro. También me estabas comentando que hay como eventos comunitarios. Así es. Fort Lawn celebra y reconoce las tradiciones, las creencias, las prácticas de fe de nuestra comunidad. Y entonces ofrecemos eventos comunitarios para que las personas puedan congregarse, reunirse y como un grupo, como un todo, poder recordar a nuestros seres queridos. Por ejemplo, en el mes de noviembre celebramos el tradicional Día de los Muertos. Y lo celebramos en tres de nuestros más grandes parques. Las personas vienen y tenemos mariachi, tenemos un servicio religioso, se construyen altares conmemorativos, las personas traen las fotos de sus seres queridos, se adorna el altar y pasamos una tarde en la que juntos recordamos a nuestros seres queridos y honramos su memoria. Y en el mes de diciembre celebramos dos eventos grandes. Primero, el evento de nuestra Virgen de Guadalupe. Un evento para la comunidad católica. Nosotros sabemos que los latinos somos gente de fe, gente de tradiciones y lo hacemos, fíjate, Ninette, el evento de Virgen de Guadalupe. ¿Y para Navidad qué hacen? En Navidad tenemos lo que llamamos los servicios navideños. Nosotros entendemos en Foros Long que la temporada festiva es la época más difícil para las familias. Ninette, ¿cómo puede uno celebrar esos días festivos con el dolor que uno tiene en su corazón? Sabemos que esa ausencia de nuestros seres queridos ha creado un dolor, un vacío. Entonces nosotros proveemos un seminario que se llama Encendiendo una Vela. Es un servicio especial. Las personas vienen y nos reunimos porque es al aire libre. Es al aire libre. Y no cuesta nada. Y es gratis, es gratuito. Y entonces lo que incluye el servicio es que viene un mariachi o un coro y nos cantan villancicos navideños. Y traemos a un orador que nos trae un mensaje de esperanza, un mensaje de motivación, porque son días de dolor, días de tristeza. Y le decimos a la gente cómo poder celebrar esos días festivos, aún con el dolor que tenemos adentro. Lo lindo de este servicio, Ninette, es que al final del servicio cada persona recibe una vela. Ahora tú imagínate, 800 personas con una vela encendida y apagamos todas las luces. Así que en la oscuridad de la noche lo que brilla es el resplandor de las velas y todos pronunciamos el nombre de esa persona amada. Les recordamos y les decimos que nunca los olvidaremos. Al final de la ceremonia todos apagamos nuestras velas y nos quedamos para compartir un refrigerio juntos y como comunidad encontrar apoyo el uno al otro. Mateo, si uno quiere asistir a un evento, ¿uno se puede registrar en el internet? Para estos eventos que son grandes, porque son eventos grandes, en el tiempo de Navidad atendemos a unas 5 mil personas. En los diferentes servicios que hacemos. Entonces solamente tienen que ir a la página de internet, ver el horario, darnos una llamada al número que usted va a ver en pantalla y decir, yo voy a venir con mi familia. Así es, Mateo. Y muchísimas gracias por acompañarme en este programa tan especial de Forest Lawn, porque la verdad aprendimos muchísimo cómo Forest Lawn apoya a la comunidad. Muchísimas gracias. Gracias, Linette. Un placer haber estado contigo. Y ya saben, para más información, lo único que tienen que hacer es llamar al número que aparece en pantalla o visitar la página web. Y nos vemos en otro programa, ¿verdad? Así es. Ahí es. Adiós. En el béisbol, usted puede ganar o perder, pero al final de su vida, al final del juego, usted querrá ser recordado como todo un campeón. Hola, soy su amigo Fernando Valenzuela. Dele a su familia la tranquilidad que ha planificado sus arreglos funerarios. Evíteles el estrés de pagos inesperados. Llame a mis amigos de Forest Lawn. Ellos le ayudarán a prepararse.